¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Amén! ¡Ajá! Bien, continuamos con la lección de hoy. Recuerde usted que estamos en el Salmo, capítulo 27. Dice la palabra, me corresponde hablar en el versículo 11 del capítulo de Salmo, versículo del 27, el 11. Enseñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Cuando habla aquí, hay dos pasos muy importantes. Cuando nos está hablando el Señor acá, guíame. Y cuando nos está hablando también, enséñame. Primeramente el Señor nos enseña a través de Jesucristo. Dios nos ha dado ese hombre que nos ha enseñado. Ese es el maestro de excelencia. Cuando dice, enséñame, oh Jehová, me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Sabemos que el camino es la verdad y la vida. El camino es Jesucristo. Amigas que me están oyendo en esta mañana. El camino es Jesucristo. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Podemos darle ese gran regalo a nuestro corazón y servirle al Señor como debe ser. Como dice aquí también, guíame por sendas de rectitud. Sabemos que el que nos guía es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Cuando dice aquí que nos enseña, amigas, el Señor nos enseña de una manera especial a las mujeres. Hasta vestirnos, hasta cocinar. Nos enseña tantas cosas a las mujeres. Yo lo digo por mí, amigas, que el Señor me enseñó a mí muchas cosas y me sigue enseñando. Sigo aquí en este lugar. Hoy he aprendido cosas buenas para la salud, como hablaba el doctor. Hoy nos enseñó el Señor a través del hermano Puerta también. Nos enseñaba cómo también nosotros tenemos que hablar, ¿verdad?, a través en la televisión. Tantas cosas que uno viene a aprender a este lugar. Y el Señor nos enseña en esta noche, en esta mañana. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Sabemos que el camino verdadero es Jesucristo. Amén. Amén. Adelante, hermana Sonia. Muy buenos días. Tengan todos mis queridos hermanos, mi hermana. Y felicito hoy en su día todas mis hermanas. Amén. A mí me tocó leer Salmo 27, 12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiren crueldad. Vemos que el salmista David, ¿verdad?, pasaba por un momento de deflicciones y vemos que el salmista David se conmendaba al Señor. Y el Señor le respondía a sus oraciones. Hoy en día nosotras, las hermanas, debemos cada día más firmarnos en los caminos del Señor y poner ese problema en las manos del Señor. Vemos también, ¿verdad?, como dice aquí, no me entregues las voluntades de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos. Y los que respiren crueldad. ¿Cuántas, cuántas, hermanas, a lo mejor, están pasando por un momento de aflicción y dicen, yo no puedo? Hermana, quiero decirles en el nombre del Señor, sí puede. Comienda sus problemas en las manos del Señor. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. ¡Bien! ¡Adelante, Mano María! Gloria al Señor. Bueno, hermano, de verdad, estoy muy contenta y agradecida con el Señor por darme esta oportunidad de estar en esta mañana aquí. Amén. Este, estuviera trabajando por el Señor, me dio esta oportunidad de estar en esta mañana aquí. Estoy muy agradecida de Él y justamente con mis hermanas que nos han acompañado. Amén. Gloria al Señor. De verdad, pues, la palabra del Señor en esta mañana, pues, nos quiere entender muchas cosas a todas las mujeres, ya que estamos celebrando nuestro día. Amén. Y qué mejor manera bonita de celebrar este día que estando aquí alabando al Señor y glorificando su nombre. Amén. Contando las maravillas que el Señor hace en nosotras. Amén. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice en Salmo 27, 13. ¿Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes? Amén. Gloria al Señor. Señor, de verdad, esta palabra es impactante cuando de verdad, pues, hacemos algo que el Señor, pues, quiere tratar con nosotros en esta palabra. De que si nosotros desmayárselos, si nosotros volviéramos atrás, ¿verdad? Este, el salmista nos dice aquí, el salmista David nos dice y dándonos a entender de que tenemos que salir adelante. Amén. Tenemos que salir adelante y estar siempre en los caminos del Señor, sabiendo que en el Señor Él es el que nos va a dar la salida. Amén. Gloria al Señor. De verdad, estoy agradecida con el Señor, como les digo. Y esta palabra, pues, de verdad, me cayó como anillo al dedo. Amén. Gloria al Señor. Señor, porque esta palabra, pues, me quiere dar a entender que si yo hubiese desmayarse, o sea, si yo desmayare, este, no, no podría yo seguir adelante, ¿verdad? Porque el Señor nos tiene en este camino y tenemos que batallar. Tenemos que seguir adelante. Vengan luchas, vengan pruebas, vengan los que vengan, mujeres de Dios, mujeres que estamos aquí sirviéndole al Señor. Tenemos que tener conciencia que el Señor nos ha llamado con un propósito grande. El Señor tiene un propósito contigo, mujer, y las que me oyen por estos parlantes, el Señor quiere salvarte. El Señor en mí, pues, estoy agradecida del Señor porque me llamó a su camino nuevamente. Estoy sirviéndole al Señor muy contenta porque el Señor salvó mi hogar. Mi hogar estaba destruido y el Señor lo salvó. Y por eso estoy agradecida del Señor por tenerme esta oportunidad de estar aquí alabando y glorificando su nombre. Amén. Gloria al Señor. ¡Bien! 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 Buenos días, le doy los buenos días a todos mis hermanos, a mi hermano Puerta. Le doy gracias a Dios por haberme permitido estar en este lugar. Amén. Hoy felicito a las mujeres. Amén. Ya que nosotros somos la ayuda idónea del hombre. Amén. Me corresponde hablarle en el Salmo 27.14 que dice, guarda Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón si esperas en Jehová. Hoy el Señor nos dice, nos dice que si esperamos en Él, si guardamos en Él, si confiamos en Él, Él siempre estará con nosotros. Aquí nos dice, nos habla también el Rey David que dice que cuando, nos da a entender que en los momentos de aflicción, en momentos de lucha, cuando nosotros nos refugiamos y esperamos en Jehová, Él guardará. En Juan 15.7 dice, si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces, palabra de confirmación. Yo les digo, queridas mujeres de Dios, mujeres de Dios, amén, que si nosotros esperamos en el Señor y confiamos en Él, Él nos ayuda, amén. ¿Por qué? Porque yo soy testimonio, amén, porque esperé en Dios. Hace 11 meses y un día hoy, tuve un percance en mi rodilla, amén. Me quebré la rótula y los ligamientos. En el día, en un día tan emocionante para mi hijo, para mí, yo lo estaba bendiciendo grande y poderosamente, pues, él estaba recibiendo una bendición acá y yo en mi trabajo, estaba en mi trabajo circular, docente, estaba en mi escuela y me caí, hermano. En el momento de esa gran bendición, me caí y me rompí mi rótula y el enemigo quiso, por un momento, perturbar la bendición que le estaba entregando a mi hijo. Pero el Señor es bueno y maravilloso. ¿Por qué? Porque salí en victoria, amén. Duré seis semanas en silla de ruedas, hermano. Duré dos semanas con muleta y, hermano, para la gloria del Señor, tenía dos meses cuando subí a ver la bendición que Dios me le estaba dando a mi hijo cuando me lo estaba ungiendo. Ya estaba caminando con un bastón, amén. ¿Por qué? Porque yo puse mi confianza en el Señor, amén. Y le dije a mi Señor, Señor, yo no quiero fisiatra de hombre, quiero que tú seas mi fisiatra. Y el Señor fue mi fisiatra para la gloria del Señor, ahora yo camino bien. ¿Por qué? Porque puse en práctica, viví la palabra del Señor. Porque el Señor dice que guardemos en Jehová, que esperemos en Él y yo esperé en el Señor. Así les invito, mujeres, esperen el Señor. Si tienes conflicto en tu hogar, pon ese problema en las manos del Señor y espera en el Señor, que Él te va a responder. Cuando tú menos lo pienses, Él está resolviendo todo. Gloria a Dios. Buen día. Amén. Bueno, que Dios nos bendiga, nos sentimos contentos. Bueno, acá me han dicho, bendito entre las mujeres, doctor Puerta. Bendito entre las mujeres. Pero si Dios le plazó así, que Dios me las bendiga, de verdad, que Dios bendiga a la mujer. Un saludo para mi esposa allá en casa, te quiero bastante. Manacalme, tú sabes que así es. Dice la Escritura en el Salmo 40, 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Acá vamos a ver ya tantas promesas con que Dios nos ha venido bendiciendo en esta mañana. Yo sé que hoy son muchos los que están siendo beneficiados porque Dios viene tratando, quizás en este día tan especial como es el día de la mujer, pero Dios viene tratando con mujeres y con caballeros. Dios no está mirando sexo en esta mañana. Lo único que Dios sí está interesado es en ayudarte. Fíjese como comienza diciendo el versículo. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. ¿Sabía usted, mi amigo y mi amiga, que Dios está interesado y que está pensando en usted? Usted que a veces está engañado por la voz del diablo, que el Señor lo reprenda. Y que le dice a su mente que Dios se olvidó de usted. Eso es una mentira. Si eso en esta mañana está llegando a su vida, sepa que eso es una mentira. Porque hoy la Escritura le está enseñando a usted que Dios está interesado en usted. Dios está interesado en usted que usted salga adelante. Dios está interesado en usted que usted no siga más atrapado en las mentiras del maligno. Dios está interesado en sanar su enfermedad. Dios está interesado en usted en aumentar su finanza. Dios está interesado en usted en mejorar su matrimonio. Dios está interesado en usted en mejorar su vida espiritual. O sea, globalizando, Dios está interesado en usted en prosperarle tanto material como espiritualmente, solamente que usted tiene que creer, solamente que usted tiene que entender y creerle al Señor. La Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted le cree a Dios, todas las cosas que usted ha visto que no se le van a solucionar, ahora sí se le van a solucionar. ¿Por qué se le van a solucionar? Porque usted cree que Dios está interesado en usted, está interesado en llevarse el cáncer, está interesado en llevarse esa adición a la droga, está interesado en usted en quitarle esa adición al alcohol, está interesado en usted en dejarse ayudar. Seguro que si usted se deja ayudar, Dios le va a bendecir. Fíjese que acá dice, aunque afligido, quiere decir que vienen las aflicciones. ¿Qué son las aflicciones? Cuando la persona se siente bajo presión, ya hemos escuchado hablar del estrés, ya hemos escuchado hablar de las dificultades, de las angustias y todas estas cosas. Esas son aflicciones. La gente está afligida, pero ¿por qué la gente está afligida? Bueno, la gente está afligida, ¿sabe por qué? Porque ha perdido su mirada hacia el Señor. No ha creído a Dios, pero damos gracias en esta mañana que una gran cantidad de personas han volteado su mirada al que les puede liberar, al que les puede ayudar. Y lo digo con credibilidad y responsabilidad porque estoy hablando que hoy cinco continentes, cinco continentes están escuchando a través de lo matutino que hay un Dios que está interesado en librarte, en ayudarte, en bendecirte desde ahora y para siempre. Yo sé que hay muchas necesidades, porque aquí dice necesitado. Yo sé que hay necesidad de finanza, sé que hay necesidad de resolver el matrimonio, los problemas, sé que hay necesidad de ayudar, oiga bien, en la necesidad de la sanidad divina, pero yo quisiera hablar en esta mañana para concluir en la necesidad del perdón. ¿Por qué digo en la necesidad del perdón? Encontramos a un salmista ya en el Salmo 130 que dice que de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, que no se cierren tus oídos a la voz de mi súplica. O sea, que hay una necesidad del perdón. Conocemos a un salmista que lo entendió de esa manera y cuando lo entendió de esa manera, él pudo escribir en el Salmo, oiga bien, 32, bienaventurado, cuya transgresión ha sido perdonada. A ti mujer, que quizás cometiste el error del aborto, hoy te sientes acusada por tu conciencia, quiero decirte que Dios te ha interesado en romper esas cadenas de acusación. Si tú te vienes a él humillada y te conviertes a él, él te perdona porque lo que la sangre de Cristo perdona, nadie, pero nadie lo puede llamar inmundo. Quizás tú te sientes acusada porque te portaste mal con tu mamá, o con tu papá, o con tu hermano, con tu hermano, y ahora hay una conciencia que te acusa y dígame si tu mamá partió de este mundo y te sientes acusada que ya no tienes perdón. Yo quiero decirte que aunque tu mamá haya partido, tu papá haya partido, hay oportunidad de saciar esa necesidad de acusación quitándola. Si crees que Dios te puede ayudar, si crees que Dios está interesado en ti, en esta mañana, al confesarle inmediatamente esas culpas se van porque la sangre de Cristo te quita las culpas porque Jesucristo es poderoso. Quizás estás pensando en quitarte la vida, quizás estás pensando en irte de tu casa, quizás estás pensando en que ya no tienes más salida. Bueno, hoy te llegan buenas noticias y la buena noticia es que dice aquí, mi ayuda y mi libertador, eres tú Dios mío, no te tardes. Pues ya no se tardó, ya estás oyendo, ya estás viendo que aquí está Dios diciéndote que hoy es tu día, hoy es tu día en que se rompen las cadenas, hoy es tu día en que hoy puedes tener un encuentro con el Dios de gloria y al tener un encuentro con el Dios de gloria, tu vida cambiará para siempre. ¡Gracias! 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 al Señor. Amén. Estamos contentos y agradecidos del Señor por este hermoso día. Y como estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, Dios hoy nos está regalando Proverbios 14.1. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. Dice así, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Qué tremendo, amén. Cuando Dios nos enseña cómo una mujer de Dios, cómo una mujer creyente tiene que conducirse. Edificar es ayudar al desarrollo de una edificación, de una casa. Y Dios, eso es lo que pone a la mujer. Ayudar al desarrollo de quién? De su esposo, de su hogar, de sus hijos, de la iglesia, de donde nosotros estamos, donde Dios nos ha colocado. Eso es lo que Dios nos coloca. Ayudar al desarrollo. Eso significa edificar. Dios nos ha puesto como mujeres edificadoras. La Biblia nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, Jehová. Si nosotros queremos ser sabias, si nosotros quiere usted, amiga que me está escuchando, que no tiene el conocimiento de Dios, usted tiene que primero tener el temor de Dios. Porque si usted quiere alcanzar la sabiduría, usted tiene que tener primeramente el temor a Dios. Porque ese es un principio sabio. Gloria al Señor. Nosotros aquí en la Biblia, Dios nos enseña de mujeres que fueron sabias y mujeres que fueron necias. Pero quiero primero comenzar con las necias. Porque siempre lo de último, siempre quiero que sea lo mejor. Y que las mujeres aprendan. Que lo más importante, debamos hablar de una mujer llamada Jezabel. Una mujer con abuso de autoridad. Una mujer que incitó a su marido a golpear y a maltratar y matar a un hombre por causa de una viña. Una mujer que tomó el nombre de su esposo, del rey. Y cuántas mujeres no son así. Toman el nombre y la autoridad de sus maridos para hacer fechoría. Para estar con abuso de autoridad. Sea en la iglesia, sea en cualquier trabajo, en cualquier denominación o quizás en cualquier empleo o empresa donde ha estado. Cuánto hemos escuchado de mujeres que están participando y están actuando como Jezabel. Abusando de la autoridad que Dios le ha dado. Abusando de... Y usó, dice la Biblia, que tomó el anillo. El anillo se representa la autoridad donde Dios te ha puesto el sello. Y dice que armó una carta. Hizo carta y envió a los ancianos. Casi nada. Tomando en cuenta a los ancianos. Como el pueblo de Dios. Y proclamó a Juno. Hasta sabía la vagabunda lo que era lo espiritual. Dice ahí que proclamó a Juno. ¿Para qué? Para quitarle la viña a Nabor. Ella encontró al rey. Dice la Biblia que el rey no quería comer. No quería... Estaba su espíritu decaído. Y cuando ella lo vio así, en vez de animarlo. Ella lo que le dijo. ¿Por qué está tu espíritu así, rey? Ay, que yo quiero comprarle la viña a Nabor. Porque es una viña hermosa. Y la quiero. Pero Nabor sabía lo que era la herencia de sus padres. Nabor sabía lo que Dios le había dejado. No cambies la viña en el nombre del Señor. No des tu viña por ninguna cosa. Pelea por tu viña. Y Nabor hizo eso. No quiso venderle la viña. Y este rey se puso triste, mal alcohólico. Y cuando llegó la mujer y lo encontró triste. En vez de decirle, chico, pero tú eres el rey. Tú tienes otras tierras. Dios nos ha bendecido. Así tiene que actuar una mujer de Dios. Y llegó y dijo, pero chico, tú eres el rey. Toma la autoridad que Dios te ha dado. Quítale la viña a ese hombre. Entrégame el anillo. Y esta vagabunda llegó y envió cartas. Y mandó a matar a Nabor. Para quitarle la viña. Por uso de autoridad. Mujeres de Dios, nosotros tenemos que usar la autoridad de Dios que Dios nos ha dado. Como ese sello. El sello del Espíritu Santo. Pero úsalo con justicia. O sea, no seas como Jezabel. Usa la autoridad que Dios te ha dado en tu hogar. Usa la autoridad que Dios te ha dado como pastora, como profeta de Dios. Pero úsala con justicia, con juicio, con equidad. Usa la palabra de Dios para exhortar, para redarduir. Pero no uses la palabra de Dios para destruir a los demás. Para condenar a los demás como esta mujer. Y si nos vemos también con una mujer llamada Mical. Que no es muy nombrada en la Biblia. Una mujer que solamente estaba siendo honrada por Dios. Pero Sufa, era una mujer insensata, una mujer necia. David después que se casó con esta mujer. El rey Saúl se fue y quiso matarlo. Ella le dio para que huyera. Cuando ella huyó, se perdió David. Dice que se la entregaron a otro hombre. Para que fuera su esposa. Pero en un momento David cuando hizo pacto de volver a Jerusalén. Él lo que pidió fue que su esposa Mical estuviera con el que se la devolvieran. Miren lo tremendo cuando un hombre de Dios pide que esta mujer disfrutara el ministerio con él. Pero que es esta mujer amargada. Una mujer necia e insensata. En vez de regocijarse y de gozarse lo que Dios le había dado. Ser nada más la esposa del rey. No tomó en cuenta esta hermosa bendición. No tomó en cuenta este hermoso privilegio que Dios le estaba dando. Y actuó como una mujer insensata. Una mujer necia. Cuando traían el arca a Jerusalén. Dice la Biblia que David danzaba con toda su fuerza. Y ella desde la ventana. Porque la mujer necia nunca está en la presencia de Dios. La mujer necia está mirando desde lejos. La mujer necia nunca está metida en el ministerio con el marido. Está mirando desde lejos. Mira desde lejos. ¿Por qué? Porque no disfruta la bendición del Señor. No disfruta ese privilegio que ha tenido. La mujer necia no disfruta la bendición de que el hombre sea un santo. De que el hombre no le llegue borracho. La mujer necia es aquella que quiere que el hombre vaya a robar. La mujer necia es aquella que dice. Vete de aquí de la casa. Dale patada. Y lo golpea. Quizás tantas cosas. Mical actuó como una mujer necia. Gloria al Señor. Y cuando llegaron. Y llegó David. Quiso bendir. Dice la Biblia que David bendijo al pueblo. Le dio comida. Era un avivamiento. Porque yo creo que la comida es parte del avivamiento de Dios. Y cuando el rey David dice en la Biblia que fue a bendecir a su hogar. ¿Cuántos hombres no llegan del culto a bendecir a sus esposas? A honrar a sus esposas. Quizás a bendecirlas. A tomarlas en cuenta. Y ellas con una cara de una trompa. Que si no recoges la trompa te caes. Se cae el marido cuando llega. ¿Por qué? Porque anda con una trompa. Así mismo consiguió este David a Mical. Y le dijo. Haz deshonrado al pueblo. Bailando delante de las doncellas. Eres un vulgar. Quizás tantas cosas. Que le dijo Mical. Gloria al Señor. Pero David adoró el nombre del Señor Jesucristo. Adoró el nombre de Dios. Y le dijo. Vive Jehová. Que si me haré más vil. Pero danzaré delante de Dios. ¡Vamos! ¡Alá vale que vive! La mujer necia. Ese es el aspecto. La característica de una mujer necia. Que cuando llega su marido. Y le trae regalos. Quizás le trae la comida. Esto no fue lo que yo te pedí. Esta carne no fue la que yo te pedí. En vez de recibirlo con tanto amor. Cuando llega mi Juan a la casa. ¡Ay Dios! Eso parece que es la misma presencia. Nosotros lo abrazamos. Y los hijos corren y se gozan. Porque eso es el amor de Dios. Eso es lo que Dios ha constituido en el amor del Señor. Eso es el hogar cristiano. Un hogar de paz. Un hogar de amor. No seas insensata y necia como Mical. Gloria al Señor. Y vemos cantidades de mujeres. Vemos a Ceres. ¿Quién era Ceres? Era una mujer. La esposa de Naval. Tremendo consejo le dio esta mujer. Dijo. Chico, pero Naval. Haz una horca. Perdón, Amán. Haz una horca. Para que mates ahí a orques a Mardoqueo. Y mire ese tremendo consejo. Después, ¿sabe qué pasó? El mismo Amán fue horcado en el mismo consejo que esta mujer le dio. Nosotros tenemos que darles consejos a nuestros esposos. Pero consejos sabios. Consejos de Dios. Consejos que estén a través. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! La Biblia nos enseña que por tus palabras serás condenado o serás justificado. Esta mujer mató a su esposo desde el principio que dijo que hiciera una horca. ¿Cuál es el consejo que tú le estás dando a tu esposo? ¿Cuál es el consejo que tú le estás dando? Hoy que nos están visitando lo Zona. ¿Cuál es el consejo que tú le das a tu esposo que Zona? No, no se vaya, yo estoy enfermo Yo estoy quizás esto ¿Para qué tú vas otra vez a visitar esa zona? No, tú tienes que animarlo Tú tienes que ayudarlo Tú tienes que que este hombre Se ha levantado en el ministerio Y ya para finalizar con las mujeres necias Hablamos de una mujer llamada Basti Una mujer tomada en cuenta por Dios Nada más siendo la reina Y era una mujer bella, hermosa Gloria al Señor Y llegó el rey la mandó a buscar Porque quería Él hizo una tremenda fiesta Llamó a las provincias Y él lo que quería era que la mujer tan hermosa Fuera vista Porque eso es lo que quieren los hombres de Dios Que la mujer sea vista Si es reconocida en el ministerio Que no sea un hombre solitario Sino que sea un hombre acompañado Y mire lo que hizo Que tremendo cuando una mujer que es necia No reconoce la voluntad de Dios No reconoce y no valora Lo que Dios le está entregando Cuando este hombre la mandó a llamar Que fue lo que ella dijo No voy, yo voy a ir Quizás a presentarme allí Es que el rey está loco Quizás diría Y por esa mala decisión que ella tomó Fue quitada del reino ¿Cuántas mujeres no son quitadas delante de la presencia de Dios? Por no obedecer la palabra de Dios ¿Cuántas mujeres en vez de estar aquí Alabando el nombre del Señor Jesucristo? Adorándole Alabando, exaltando Siendo agradecida En vez de estar hoy aquí en el matutino Por este día tan glorioso de la mujer Del día internacional de la mujer Está en otros criaceres Está haciendo otras cosas Pero la voluntad de Dios Lo que el rey quería Era que ella estuviera aquí en esta fiesta Alabando el nombre del Señor Jesucristo ¡Gloria a Dios! 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 Que con sus manos derriba Pero si lo contrario de derribar Es construir Lo contrario de derribar Es al levantar Y por eso es que estamos mujeres sabias aquí Levantando al nombre ¡Gloria a Dios! ¿De quién es la gloria? ¡Gloria a Dios! Que toda la gloria sea de nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Hasta aquí la entrevista de hoy Entre el doctor Jaime Puertas Y el pastor Jesús Barreto Vamos ahora Vamos a la segunda lección Del matutino de hoy Luego entonces estaremos oyendo Nuestra invitada de hoy En la música ¡Qué bueno! Una mujer estará cantando el día de hoy Vamos a Josué capítulo 6 Versículo 17 al 20 Rápidamente A nuestra segunda lección De el matutino Josué capítulo 6 Versículo 17 al 20 Continuamos con el tema La toma de Jericó Dice así la palabra del Señor Y será la ciudad Y será la ciudad anatema Jehová Con todas las cosas que están en ella Solamente Raab La ramera vivirá Con todos los que estén en casa Con ella Por cuanto escondió a los mensajeros Que enviamos Pero vosotros guardaréis del anatema No toquéis ni toméis alguna cosa del anatema No sea que hagáis anatema El campamento de Israel Y lo turbéis Versículo 19 Más toda la plata y el oro Y los utensilios de bronce y de hierro Sean consagrados a Jehová Y entren en el tesoro de Jehová Entonces el pueblo gritó Y los sacerdotes tocaron las bocinas Y aconteció que cuando el pueblo Hubo oído el sonido de la bocina Gritó con gran vocerío Y el muro se derrumbó El pueblo subió luego a la ciudad Cada uno derecho Hacia adelante Y la tomaron Padre Gracias por tu palabra que hemos leído Permite Señor que esta palabra Hoy haya cabida en nuestros corazones Y que tú nos ministres Hoy a través de la palabra de Dios Utiliza los labios del doctor Puertas Para enseñarnos esta lección En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y el pueblo de Dios Dice Amén Toda la gloria sea para el Señor Dios siempre nos va a dar Instrucciones de como conducirnos Para que recibamos bendición Y no maldición En el versículo 17 Dios le ordenó a Josué Intruye al pueblo Será anatema No pueden tomar nada Del campamento De la gente De Jericó Que no se vayan A coger nada para ellos Que no estén guardándose Ni la plata Ni las ropas Que no cojan nada La ciudad será anatema Maldita Ustedes no cojan nada Para que no traigan maldición A su hogar A su familia Al pueblo de Israel Al campamento Santo de Dios Pero Versículo 18 Vamos a ver Cuál es el pero En el versículo 18 Hermano Lozada ¿Tienes el versículo 18 A la vista? Si lo tengo hermano Puerta ¿Cómo dice el 18? Pero vosotros Guardados del anatema Ni toquéis Ni toméis Alguna cosa Del anatema No sea que hagáis Anatema Anatema El campamento De Israel Y lo turbéis Y lo turbéis No agarren Nada Para que no traigan Maldición A su casa Hay gente Amados hermanos Que van por allí Salen de viaje Y comienzan A ver fetiches Muñecos Idolátricos Y compran aquello Lo traen a su casa Comienzan las enfermedades Las desgracias La muerte El marido Lo botan del trabajo La mujer Comienza con flujos Enfermedades Los muchachos Se desenfrenan Se vuelven locos Todo eso viene Cuando hay anatema En la casa Que una vez Fue casa santa Del Señor Amén Y la orden es Más toda La plata Y el oro Oiga Que dice acerca De la plata Y el oro Les voy a preguntar A mi hermano A mi hermano Luis Eladio Versículo 19 Vamos a ver Que vamos a hacer Con la plata Y el oro De esa ciudad Abominable De Jericó Y los utensilios De bronce Y de hierro Serán consagrados A Jehová Y entren El tesoro De Jehová Hermano Hasta aquí Las instrucciones Ahora viene La acción Vamos a ver Como dice El versículo 20 Hermano Henry Versículo 20 Entonces el pueblo Gritó Y los sacerdotes Tocaron las bocinas Y aconteció Que cuando el pueblo Hubo oído El sonido De las bocinas Gritó Con gran vocerío Y el muro Se derrumbó El pueblo Subió Luego A la ciudad Cada uno Derecho Hacia adelante Y la tomaron Y la tomaron Toda la gloria Sea para el Señor Las murallas No se cayeron Porque el pueblo Gritó Mire usted Se para adelante De una pared Puede gritar Todo el día Y puede poner A mil personas Un millón de personas Que griten Como se va a caer Una pared Porque usted la grite Puede caerse Un muchacho Si usted le pegó Un grito Porque le entran Los nervios Pero la pared No tiene nervios La pared Usted grita La pared La gente La pared se queda De lo más De lo más tranquila Como si usted No la estuviera gritando Pero Diga conmigo La obediencia La obediencia Que bueno es Obedecer al Señor La parte de nosotros Es obedecer a Dios Lo demás Vendrá Por añadidura Oiga Cuando nosotros Le obedecemos Al Señor Se abren las ventanas De los cielos Comienza la lluvia De la bendición Dios nos ha prometido Para este año Amados hermanos Lluvias de bendición Amén Lluvio de bendición Tsunami de bendición Aleluya Bendiciones de arriba Bendiciones de abajo Recibe esa bendición Aleluya Cielito Cielote Recibe la bendición Del Creador Recibe entonces La bendición De Dios No veo el cielito Contento ¿Qué pasó? Reciba ¡Eeeh! 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 Vamos a demostrar La alegría Muy bien Vamos ahora Ahora la conclusión Final de este matutino Del día de hoy Abra su Biblia Ahora en Juan capítulo 4 Estaremos leyendo Desde el versículo 1 Hasta el 10 Le repito Juan capítulo 4 Del 1 al 10 Que buen tema Vamos a oír el día de hoy Adelante Enri leyendo la conclusión Cuando pues el Señor Entendió que los fariseos Habían oído decir Jesús hace y bautiza Más discípulos que Juan Aunque Jesús no bautizaba Sino su discípulo Salió de Judea Y se fue otra vez A Galilea Y le era necesario Pasar por Samaria Vino pues a una ciudad De Samaria Llamada Sicar Junto a la heredad Que Jacob Dio a su hijo José Y estaba allí El pozo de Jacob Entonces Jesús Cansado del camino Se sentó así Junto al pozo Era como la hora sexta Vino una mujer De Samaria A sacar agua Y Jesús le dijo Dame de beber Pues sus discípulos Habían ido a la ciudad A comprar de comer La mujer samaritana Le dijo Como tú siendo judío Me pides a mí De beber Que soy mujer samaritana Porque judíos Y samaritanos No se tratan Entre sí Respondió Jesús Y le dijo Si conocieras El don de Dios Y quién es el que te dice Dame de beber Tú le pedirías Y él te daría Agua Agua viva Oremos Padre nuestro Que estás en los cielos Te damos gracias Señor Por este texto sagrado Tu santa Biblia Que nos ha dejado Para que cada día Aprendamos a comunicar contigo Cuando estamos cerrando Con broche de oro Señor En este diente nacional De las mujeres Aquí están las mujeres Expectantes Y no es casualidad Que estemos comenzando A hablar de la mujer samaritana Que esta mujer samaritana Padre mío Que tuvo un encuentro Con el Señor Permita que muchas mujeres A través de la palabra Dado por mi pastor El doctor Jaime Van Puerta Sean reconocidas Como sierva tuya Te lo pido En el amoroso Nombre de Jesús Mi Señor Y Salvador Amén Amén Jesucristo nos dio Ejemplo En todo Amén Cuando creció La fama De Jesucristo Y comenzaron Los discípulos De Juan A llenarle La cabeza A Juan Y a decirle El hombre Que bautizaste Allá En el río Cordán Está reuniendo Más gente Que tú La gente Se están yendo Con él Tus discípulos Se te están yendo Juan El Señor Jesucristo Amados hermanos En lugar de Cogerse aquello Como Como una competencia El Señor Se fue De ese lugar Y le Era necesario Dice el versículo Cuatro Que le era Necesario En el versículo Cuatro Hermano Levi Pasar Por Samaria Le era Necesario Pasar Por Samaria Fíjense Se está retirando Para evitar Las contiendas Pero le era Necesario Pasar Por Samaria Era necesario Cielito Que tú estuvieras Aquí En este día Para recibir Para recibir Una bendición De Dios Cielote Tú que estás En cualquier Parte de la tierra Prepárate Para recibir La bendición De Dios Esta es La conclusión Estamos Llegando Llegando al final Del camino En este día No es casualidad Que el Señor Te ha permitido Sintonizar Nuestro dial No es casualidad Que te has encontrado Con nuestro canal No es casualidad Que allí en el vehículo Donde vas sentado Este radio Te esté hablando Directamente Al corazón Voz de Dios Y no de hombre Dice la escritura Que el Señor Jesucristo Vino a una ciudad Llamada Samaria Ahí en Sicar Junto a la heredad Que Jacob Le dio a José Y estaba allí Que era lo que había allí Mi Juan El pozo de Jacob Entonces que pasó Jesús cansado del camino Se sentó así Junto al pozo Era como la hora secta Como la hora secta O sea Eran como las doce del día Jesús Diga conmigo Cielito Cansado del camino Cansado del camino Jesús como humano También sentía hambre Sentía sueños Sentía sed Sentía tentaciones Como cualquier humano Pero resistió al diablo Nunca pecó Nunca hubo engaño En su boca Cansado del camino Se sentó a descansar Hay gente imprudente Que va manejando Tiene sueños Pero no quiere Detenerse En alguna estación De combustible En algún lugar Por allí Cerca de un alcabal Y descansar No es que yo tengo Que darle duro Es que yo tengo Que llegar Pum Un accidente Por imprudente Jesucristo Nos dio Ejemplo En todo Cansado del camino Que hizo el Señor Hermana Kenia Que hizo el Señor Cuando se cansó En el camino Se sentó A descansar O no se sentó Si se sentó Dice que se sentó Aquí a descansar Claro Porque estaba Cansado Dice que fue Junto al pozo Que se sentó Y ya era La hora Sexto O sea que Él ya venía Cansado Y tenía que descansar Como humano Como usted está Explicando Y vino una mujer Oigan esto Amados hermanos Justo Cuando los discípulos Se van Y lo dejan Ahí cansado Del camino Todos los discípulos Se fueron Y dejan a Jesucristo Solo Tremendos compañeros Oye Tremendos compañeros Se fueron Todos 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 Y ahí quedó Jesucristo Dormido Junto Al pozo De Jacob Oye Que se vayan Diez Pero que se queden Dos con Cristo O que vayan Dos a comprar Pan Pero que se queden Ocho con Jesucristo Como nos vamos A ir Todos Amados hermanos A dormir Y que no quede Ninguno de guardia Delante del Señor En la casa pastoral Montando guardia Si viene algún Moribundo Algún loco Que necesita Liberación Necesita Una oración Las casas Pastorales No deben Quedar solas Siempre debe Haber Alguien de guardia En la casa pastoral En la presencia Del Señor Vino una mujer Vino una mujer A buscar agua Y ahí se encontró Con el Señor Jesucristo Cuando la mujer Viene Y suena Superolero Que va a sacar Agua Jesucristo Jesucristo Una le dijo Como tú Que lo hubiera Escrito Anoche Un regalo Para ustedes Mujeres Aleluya Mire Aún cuando era Contrario A la costumbre Jesucristo Quería bendecir A esa mujer Jesucristo Tenía un regalo Para ella Y Jesucristo Le respondió Versículo 10 Ahora ustedes Lo van a decir Conmigo Los que están En el cielote Por allá Bien lejos En cualquier Parte de la tierra Repitan Junto con el cielito Digan conmigo Jesús Le dijo Jesús Le dijo Si conocieras El don de Dios Si conocieras El don de Dios Y quien es El que te dice Dame de beber Y quien es El que te dice Dame de beber Tú le pedirías Tú le pedirías Ajá Que más dicen Y el te daría Agua Agua Del agua De la vida Amén Si tú supieras Quien es el que está Hablando contigo Aleluya Si tú supieras Quien es el que te está Pidiendo de beber Más bien Tú me pedirías A mí Y yo te daría Del agua De la vida Del agua De arriba ¿Cuál es esa agua De la vida? El Espíritu Santo El Espíritu Aleluya Bendito el Señor Venga ¿Quieres tú Del agua De la vida? Cielito ¿Quieres Del agua De la vida? Amén 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 Cielote ¿Quieres Del agua De la vida? Amén Si quiero Si quiero Ponga la mano Sobre su corazón Cierre los ojos Usted va a orar Conmigo Vamos a pedirle Al Señor Del agua De la vida Esa agua De la vida Se llama El Espíritu Santo Jesucristo El Hijo De Dios Agarre ese corazón Pecaminoso Y ahora diga conmigo Dios mío Dios mío Dígalo fuerte Dios mío Dios mío En este momento En este momento Humilde como un niño Humilde como un niño Yo necesito Yo necesito Del agua De la vida Del agua De la vida Necesito de ti Necesito de ti Necesito tu presencia Necesito tu presencia Necesito tu perdón Necesito tu perdón Señor Jesús Señor Jesús Me confieso pecador Me confieso pecador Abro mi corazón Abro mi corazón Para recibirte a ti Para recibirte a ti Sé que eres el hijo de Dios Sé que eres el hijo de Dios Que vino este mundo Que vino este mundo A buscar y salvar A buscar y a salvar Lo que se había perdido Lo que se había perdido Yo te recibo Jesús Yo te recibo Jesús Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Salva mi alma Salva mi alma Lava mis pecados Lava mis pecados Con tu sangre Con tu sangre Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Tú moriste Tú moriste Para salvarme del infierno Para salvarme del infierno Resucitaste al tercer día Para darme vida eterna Para darme vida eterna Subiste a los cielos De donde has de venir De donde has de venir A juzgar A juzgar A los vivos Y a los terribles A los vivos Señor Jesús Señor Jesús Salva mi alma Salva mi alma Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida Santo Hijo de Dios Santo Hijo de Dios Quédate en mi corazón Quédate en mi corazón Para siempre Para siempre Dame la vida eterna Dame la vida eterna Nueva criatura Nueva criatura Oh gracias Señor Oh gracias Señor Por haberme escuchado Por haberme escuchado Por haberme salvado Por haberme salvado Soy de Cristo Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Que lo sepa el mundo entero Soy de Cristo Soy de Cristo Para siempre Para siempre Ahora pertenezco Ahora pertenezco A la familia de Dios A la familia de Dios Salva mi familia Salva mi familia Gracias Señor Gracias Señor Dame el gozo de la salvación Dame el gozo de la salvación Soy tuyo para siempre Soy tuyo para siempre Amén Amén Y amén Y amén